Ya estamos de regreso en 24 horas y el inminente enfrentamiento entre los trabajadores de la DOERRAN y las fuerzas policiales se produjo en la Orolla con el intercambio de bombas lacrimógenas, piedras y palos. Con olor a llantas quemadas, a calles empedradas, amaneció la Orolla después que los 3.500 trabajadores de la vapuleada empresa DOERRAN decidieran acatar un paro exigiendo el reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico. No importaron que decenas de vehículos de transportes de carga estuviesen varados más de 12 horas desde la medianoche debido al bloqueo de la carretera central y que la policía tuvo que despejarlas para que estos avancen. Poco tiempo después se inició el enfrentamiento con un piquete de manifestantes, quienes entre el fuego y los gases lacrimógenos no tuvieron otra opción que escapar. Mientras que en Curipata y sin importar la lluvia, este grupo de policías tuvieron que repeler la acción temeraria de algunos manifestantes. Todo esto sucedía mientras que en La Orolla todas las autoridades mantenían una tensa reunión para lograr que este paro se suspenda.